Bueno Pablo, final del PGA, cuatro rondas aquí, por fin, te hemos visto feliz, te hemos visto sufrir mucho y cuéntanos esta ronda final, antes de nada. Bueno, pues hoy no me he encontrado bien, ya en prácticas no le he pegado nada bien y he vuelto a empezar muy mal, iba más cinco en siete hoyos con una saca, metiendo una saca a bánker, o sea que iba, no, más cuatro después de siete hoyos con una saca a bánker, o sea que, bueno, un poco triste por haber hecho más ocho el fin de semana, pero bueno, me quedo con lo positivo, con lo que he disfrutado. Que ha habido muchas cosas positivas. Muchísimas, muchísimas, sí que es verdad que aún nos falta un puntito para poder jugar, para competir más, para luchar por esos puestos que te hacen salir, pues eso, a las once y media, de once y media a una, que es al final, al final creo que es nuestra posición, creo que nos queda un pasito para poder luchar por un top 25, un top 30 en torno es así, hay que ser realistas, nos faltan 15-20 metros de pegada, nos falta rectitud con el drive, pero hoy, por cierto, le pega bastante mejor, he cogido, pues no sé, seis o siete, ocho calles. Las mismas calles que en el conjunto de las otras tres vueltas. Pues imagínate. En serio, en serio, hiciste dos, tres y tres, me parece que en sí. Sí, algo así, pues hoy ocho y contento con eso, pero por el otro lado, pues los hierros no han estado finos, los weches no han estado finos y, bueno, nos vamos de este PGA solo con seis verdis, que al final, al final es muy poquito, te sabes que te van a caer bogis, pero faltan verdis y para hacer verdis, pues hace falta un poquito, un pasito más. Por cierto, señores de Callaway, Pablo no lleva la gorra porque las ha dado todas a los niños de Roches Ternuario. Todos, todos, los niños. Van todos con gorritas. En el 18 le he pegado otro gancho de estos característicos y le he pegado a un chico en el tobillo y todo lo que tenía, no tenía, le he pedido perdón, le digo, no tengo más cosas, al final el pobre se va con un buen morado. El Hierro 5 no se lo has terminado. No, no, he pensado, digo, bueno, si la meto en green desde aquí igual le doy el Lovewich, pero no la he metido en green y al final, bueno, nos hemos ido con Bogui en los dos últimos, pero bueno, lo de menos es el resultado esta semana, muchas más cosas positivas que negativas y nos vamos, bueno, pues... Incluso tienes el este de, venga, sin el metro del Jules Open, ahora. No, 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 no. ¿Te parece más o no? No, 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 déjate, déjate que si este rape era complicado para mí, no, no. Al final, al final aquí, bueno, pues veníamos, veníamos, seguramente las ocho veces que he jugado el PGA, era un pez muy pequeñito dentro de un tanque de Dubái, muy grande, muy grande, muy grande. Creo que el pez pequeñito ha crecido un poco, creo que ya no me siento tan... tan acomplejado, tan acomplejado, tan fuera de lugar, la gente me conoce, que eso, pues... que eso mola, que eso mola, y bueno, me voy como pez un poco más pequeño, más grande, pero me voy al tanque más pequeñito, que ahí sí que nos sentimos peces grandes, y bueno, ahora rápido al aeropuerto, y nada, a casa, dormir en casa, y el martes para Holanda, para estar donde de momento, de momento, mi casa, y luchar las dos próximas semanas en el European Tour, que es donde nos sentimos bien, cómodos. Por cierto, vas muy elegantito con tu polito Peter Miller, no sé qué te parece el mío, es de una marca nueva que va a salir ahora. ¿Qué os parece? Espectacular, no, te veo... Señor, señor editor de vídeos, ¿puede usted acercar aquí? Por supuesto. Espectáculo, espectáculo. No sé si se aprecia la calidad que tiene. Hablo en serio, es que es una gozada ponerse esta prenda. Súper cómoda, que es lo que yo creo que buscabais, ¿no, Pablo? Exacto, mira, mira esto... Compara, compárenme. Compara, no, no, bueno, pues... A ver, que es Peter Miller. Es Peter Miller, Peter Miller, pero... Pero nada, muy contento con la reacción de todos vosotros con la ropa. Llevamos una semana con... Cuidado, estoy metiendo tripas, ¿verdad? Pero, ¿qué? No, en serio, es que tiene... Luego la percha también hace. La percha, la percha, la percha. No, llevamos una semana con el material en casa. Lo estamos probando. A punto, ¿no? A puntito, a puntito. Yo creo que esta semana que viene, o dentro máximo de dos, pues, estará online y espero... O sea, para junio ya la tenemos online ahí, ¿no? Sí, 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 a ver... Sí, 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 para junio está online y espero que os guste. Espero que disfrutéis. No solo polos, hay un poquito de todo y... Y bueno, espero que os guste. Espero que vaya para adelante y nada. O sea, espero que a ver... Ropa informal, muy cómoda. Sí, comodita. Informal, pero con clase, ¿eh? No, no, exacto. Informal en el sentido de que no son esos polazos ahí. No, es una ropa con la que te ves jugando al gol, pero te ves en un chiringuito, te ves tomando una cervecita, te ves tomando unos caracolitos, te ves... En Eleven IEM no jugamos más de nueve. Un pantumaca, te ves tomando un pantumaca. En Eleven IEM tranquilo, que no jugamos en estos campos. Estamos jugando campitos más tranquilos, desde adelante, tranquilos. Bueno, no, 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 no. A las once de la mañana, no nos despertamos a las cinco de la mañana ni con jet lag, ni con nada, nos despertamos tranquilos. Vamos a jugar a las once de la mañana y para adelante. Espero que lo disfrutéis, que está puntito a puntito a puntito de ya abrirnos para todos vosotros y espero que, bueno, que... que estéis y que me digáis a ver qué tal y me digáis a ver qué tal porque realmente la familia Guerrero y yo lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor y para todos vosotros. Al final es para el mundo del golf, para todos vosotros. Una filosofía, ¿eh? Una filosofía trae y de venir. Una filosofía.